Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia Quedó bonita la miniatura, quedó bien bonita, me gusta como quedó Vamos a empezar con el directo de una vez improvisadísimo acerca de los Oscar 2024 Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Control Z en un video en directo Donde vamos a opinar de las 5 películas animadas nominadas al Oscar de este año Entre ellas tenemos ya la tan conocida Elemental La tan esperadísima secuela dentro de Spider-Verse Nimona, la apuesta de Netflix, la apuesta de Estudio Ghibli Que es El Chico y la Garza de Hayao Miyazaki Y la sorpresa de este año, Robot Dreams Para quien no lo sepa, Robot Dreams es un peliculón, vayan a verla Una productora está trayéndola acá a Latinoamérica, debería estar viniendo en febrero Bueno, como estábamos hablando de Robot Dreams, creo que es bueno ver primero a Robot Dreams Y Robot Dreams, hermano, no va a ganar No va a ganar, Robot Dreams no va a ganar ¿Qué pasa? Los Oscars todos los años, al menos en la categoría animada Siempre, siempre, siempre nominan a una película indie Una sola Y yo no sabía que iba a estar nominada a Robot Dreams ¿Por qué? Porque creo que todavía no se estrenan en Estados Unidos Y también los Oscars tienen esta regla media pelotuda de Si no se estrenan en Estados Unidos no sale Una cagada, pero bueno, así es Y los Oscars siempre nominan solamente una animada independiente No importa que hayan 20 animadas independientes, buenísimas cosas que casi siempre las hay Siempre nominan solamente una Yo pensé que iban a nominar solamente a la peli de Ghibli Que no es independiente, pero como que entra en esa categoría de la película que nunca nominamos Pero nominaron Robot Dreams y me parece lo más piola del mundo Porque así la gente la va a ver No quiero contar mucho porque no hay nada de ella todavía Cuenta la historia de este perrito que simplemente compra al robot porque se siente solo Y desarrolla una amistad con él hasta que de la nada pasa algo No les voy a decir que pasa Pero es tierna La película es tierna Muy, muy, muy tierna, en serio Es para mí la sorpresa del año Tanto porque vino de España Y yo nunca espero mucho de España en el lado de animación Y también porque, tío Mira, la ves y se ve recontra simple En cambio es una película llena de mucho Mucho corazón que le saca la mierda A cualquier otra película animada Que está este año con excepción del primer puesto Que ya lo hemos visto muchas veces No esperaba que la nominaran, de nuevo digo No esperaba para nada que la nominaran Y el hecho de que la nominen a los Oscars Me parece lo mejor del mundo Porque casi siempre las pelis nominadas a los Oscars Tienden a tener más público Piola, piola de verdad España tiene muchas cosas buenísimas Mortadelo y Filemón dispararon al pianista Dispararon al pianista, tremenda, eso sí, tremenda Yo tampoco esperaba que la nominen y no la nominaron La nominaron, creo, en Los Ani Dispararon al pianista a Peligro Independiente Y buena, buena peli Pero a los Oscars sí nunca esperé Y no la esperaba Robot Dreams no va a ganar ¿Merece ganar? Tampoco, porque ya está el primer puesto Que sí merece ganar Pero así no estuviera la película de Miyazaki No ganaría porque Marcel Deschard with the Jason no ganó En el 2021 fue Flea Flea no ganó En el 2020, que fue cuando ganó Soul No me acuerdo cuál Independiente estaba en ese momento Pero tampoco ganó La Independiente nunca gana Pero la Independiente también es la que tiene mucho corazón Así que, ahí está Hay un claro favoritismo En las pelis de estudios grandes Me parece que por eso nunca ganan los Indies Llama a los favoritismos si querés Pero los Indies creo que nunca esperan ganar O sea, los únicos Indies que ganan La mayoría de veces son los cortos Los cortometrajes Indies y ganan Y vamos a ver la película que sigue Y que tampoco va a ganar es Nimona Nimona Peliculón, ¿eh? Peliculón Yo, bueno, antes pensaba eso de Ah, él lo hizo Netflix Está basura Pero no, 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 no Nada de eso Nimona O sea, es una historia que tiene el corazón de la cinta En justamente lo que me acaba de recordar el amigo Joaco acá En que el peor enemigo de uno De uno mismo No es Ya ve, me voy a la mierda A ver, como estoy improvisando No me salen las palabras Eso es lo malo Siempre digo, sí, voy a hacerlo bien Voy a hacerlo bien Y cuando al momento de hablar Me voy a la mierda ¿Dónde está el alma de la peli? Como dije, en el mensaje El alma de la cinta No es tanto la transformación de Nimona Sino más el mensaje Tuve que ver la película Cuando salió el top De las pelis animadas de Blue Sky Y para el que no lo sepa así Esta peli es de Blue Sky Studios El estudio que cerró Y Disney al momento de cerrar Blue Sky Dijo Mandemos a la mierda la peli Y Se desechó De alguna forma Netflix logró comprar los derechos de distribución Y salió Y ahora está nominada a los Oscars Digo, Nimona literalmente estaba muerta No existía Había sido cancelada Y ahora mismo está compitiendo Contra las mejores películas del año Eso es justicia poética O sea, Disney Votó la película Netflix la rescató Y se gana Se lleva todos los premios Eso es justicia poética De verdad En animación En animación Algunos dicen que se parece mucho A lo que están haciendo ahora mismo Con los Toonshader En las pelis del Spider-Verse En la peli de Gato con Botas Tal vez en animación Es su único medio que flaquea Eso sí La animación de Nimona Es chévere Y parece como que un cómic a la vez Creo que Nimona está inspirado en un cómic Pero No, no, no No me termina de convencer del todo A pesar del mensaje chévere En contra de la discriminación No me parece que gane Simplemente porque Tiene algo de comedia Y a los Oscars No le gusta mucho la comedia El personaje de Nimona Es un personaje que siempre está Hagamos esto Hagamos lo otro Hagamos esto Y está muy bien construido Pero ahí está Qué bonita Y muy aparte de eso A pesar de que trae una buena cuota De representación No creo que Llegue a ganar O mejor dicho Sé que no va a ganar También Porque hay otras nominadas Que son mucho 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 Mejores Vamos a poner que Nimona Está en el puesto Bueno, ya lo dije en el top Pero Nimona está Con un 80% de aprobación Y las demás que la siguen Están en un 90%, 95% Y hasta 100% Me gustaría que gane Sí Pero no, no No la vería ganar La única forma en la que Lo hubiera visto ganar Es que no estuvieran las demás pelis Y hubiera sido lanzada por Disney Pero no pasó No pasó Yo creo que se hubieran dejado El final original De los creadores En el que Nimona sí moría Ah, Nimona moría No sabía eso Creo que ganaba Porque más oscura No necesariamente Creo que más oscura De hecho el final me gustó Donde se entiende Que Nimona va a seguir Con Baluster O Balister No me acuerdo como le dicen Baluster, Balister, Baluster Balister Bueno Me fui a la mierda con Nimona No supe qué decir Pero bueno Fácil Ni lo subo a YouTube Quién sabe Bueno Ahora veremos la otra película Mira, no hablé ni mierda de Nimona Qué loco La otra película Que no va a ganar Y esta estoy Un 95% seguro Que no Va a ganar Pónganse felices Porque esa es Elementos Elementos No va a ganar De nuevo Por lo mismo Tiene dos películas Delante suyas Que son Mira, ese es Joe Garner Tiene dos películas Delante suyas Que son Primero Un millón de veces mejores Y segundo No tan recicladas Elementos Siempre me pareció Muy reciclada La verdad La historia de dos pibes Que se conocen Y después de eso No, no podemos estar juntos Y después No, sí, mejor si estamos juntos No, mejor no Fá Cuando la vi Me acuerdo cuando fui al cine A verla Salí como que Fá, no, qué horrible Y ahora como que ya Habiendo craneado un poco mejor Mi opinión de Elementos Porque hablé de ella Dos, tres veces Tres veces Primero en el video de Pixar No, primero en la crítica Luego en el video de Pixar Y luego en el video de las pelis De 2024 No Y el video de villanos de Pixar La puta madre Que me estoy muriendo de hambre No me parece una película Tan Poderosa He visto muchas personas Que dicen No, Elementos Es muy bonita Tiene corazón Y en la mayoría Del corazón de Elementos Sí, existe Y está en la relación De Amber Y su viejo Y de Amber Con este tío Que me cae mal Pero mal, mal Pero después de eso ¿Qué hay? Nada No hay nada Déjame ver si puedo retroceder Mira, está Esta nube Y la película Se llama Elementos Ya, elementos Cuatro elementos son Agua Fuego Aire Que Acá son nubes Pero no sé por qué son nubes Porque las nubes son agua Y Tierra Y solo tocan el agua y el fuego No es una opinión válida No es una crítica válida No estoy diciendo No, elementos Merece el Ratsi Por tocar agua y fuego solamente Pero Nada A mí me dicen elementos En el poster Me ponen todo Y al final Agua y fuego Y los dos personajes Que aparecen Aire y tierra Son una cagada Fuera de eso El mensaje de elementos Es bonito Es bonito Y es bueno El mensaje de elementos Es no Igualito que el de Turning Red Parecido No tienes que Ponerte la presión encima Porque la presión te mata Igual es ese personaje Que está No, no te pongas presión La presión te mata Pero Eso ya lo hemos visto Ya se ha visto Como dice el meme de los Simpsons Eso ya se ha visto Un montón de veces Tanto en películas de Disney Como películas de Pixar Me hubiera gustado un montón Si elementos Si hubiera sido más Trágica Eso es lo que le falta a Pixar Si me preguntas A mí mismo Ahora mismo O a un montón de gente De verdad Que le falta a Disney y Pixar Le falta salir De la zona de confort Y elementos Vamos a ponerle play de nuevo Elementos es una Demostración Aparte de la otra película de Disney De la cual hablaremos más adelante De lo que es No salirse de la zona de confort Tal vez se salieron un poquito Con el tema del romance Y el tema obviamente De Que Amber O Ember Representa No la gente musulmana ¿Quién puede pensar eso? Representa A una sociedad oprimida Porque desde un principio Se ve que el fuego Es una Especia Vamos a llamarlo así O raza No sé No sé Cómo sería en este mundo Y eso es un mensaje bonito No primas Pero todo se soluciona Muy de la nada al final Como les dije Podría haber salido muy Muy bien Y muy diferente A todas las películas de Pixar Si se hubiera arriesgado un poco En su trama Si hubiera dicho No acá vamos a poner Que wey de verdad se muera O acá vamos a poner Mira que De verdad discriminan a Amber Algo así Pero no Hay dos personajes Que están completamente Esta nube Esta nube lo único que hace Es gritar Lo único que hace es gritar En todas las veces Que aparece Grita Tiene a Wade Que cada vez que aparece Tiene que gritar Ay que bonito Que tierno Y es algo que a mi No me gusta Y entiendo que a muchas personas Tampoco puede gustarles Fuera de eso El desarrollo de los personajes Cuando se enamoran Es tierno Es tierno Debo aceptarlo Es tierno Pero Yo no soy de comedias románticas Y no puedo calificarla Muy arriba Justamente por eso Justamente por eso La dejé en el puesto 14 o 13 En el top de las pelis Del 2023 La animación es bonita En un principio dije No, no me gusta Pero Ahora mismo me gustan Los efectos Y como se ve Diseño de personajes No No me gusta el diseño de personajes Animación buena Escenarios vistosos Diseño de personajes Lo más simple que puedas ver ¿Qué es esto? Es una puta bola Y le pusieron un tronco arriba Y esa es la gente árbol Una puta bola Con un tronco arriba Y luego Hay personas árbol Como el tipo este Que es el que trabaja Con Wade El que le recibe los papeles Y hay unos tipos Que son árboles así Y hay otros tipos Que son árboles más Humanoides Y no sé qué poronga pasó ahí El tema del fuego me encanta Y la animación Y la simulación del agua también Pero El diseño del personaje No me gusta No me gusta Nada El hecho de que el papá Sea como que medio del villano Me salta un poquito Y esto ya lo vi un montón de veces El niñato ese de tierra No sé para qué poronga Lo pusieron Pero bueno Lo único bueno de la peli Es la trama amorosa Y supongo que eso ha hecho Que un montón de personas Están Ay no Yo también me identifico Con Amber Porque yo también paso Por mis problemas emocionales Muy viejo Pero No hay nada después de eso No hay nada Y no va a ganar Imposible es que gane Otra cosa Muchas personas dicen Che Disney va a robarse el Oscar No Ya no se va a robar el Oscar Dudo mucho que se robe el Oscar De este punto De este punto para adelante De hecho Desde el 2021 Para adelante ¿Por qué? Para mí Con Encanto Se los robó Hay muchas personas que dicen No con Encanto No se los robó Se lo merecía Para mí con Encanto Se los robó Completamente Eso fue porque había un montón De gente que conoció Encanto Había un montón de gente Que decía Si no se habla de Bruno Si no se hace esto Si En ese momento fue porque Era la moda Y si ganaba Nadie iba a joder Porque era la moda Frozen fue la moda Por eso nadie jodeó Cuando le ganó A la princesa Kaguya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le ganó A la princesa Kaguya? No me acuerdo si le ganó A esa o a Ernest y Celestine Pero a una de esas dos Le ganó ¿Cómo ganó Frozen? En fin No creo que robe el Oscar Ni cagando robe el Oscar ¿Por qué? Porque las otras Contincantes son Mil veces mejor Y si lo roba Sería muy Pero muy evidente Demasiado evidente Mitchell contra las máquinas Se lo recontra Merecía en el 2021 Sí, sí, sí Se lo merecía Para mí sí Un poquito nomás O sea No había mucha diferencia Mitchell contra las máquinas Fue una película fenomenal Pero a nivel de historia La pondría a nivel De lluvia de hamburguesas Por ahí más o menos Elementos No debió ser nominada En mi opinión Había películas Mejores que Elemental Una de ellas Susume Susume Bueno ya hablamos de Susume En el video también Tremendo peliculón Papá del mismo tipo De Journey Tremendo No sé Bueno Se las regalo Les dejo que no hayan nominado Susume ¿Por qué? Porque es una película Del 2022 Salió acá Bueno en todos lados Fuera de Japón 2023 Pero es una película Del 2022 Así que Medio se la paso Se paso que no hayan nominado Susume Y la hayan dejado atrás Pero es obvio No nominaron Susume Porque los Oscars Dijeron No ya tenemos acá A Miyazaki Ya para qué poner Otro japonés Dijeron eso Para mí dijeron eso Completamente Eso sí Otra película que fue mejor Que Elementos Y debió ser nominada Obviamente Las Tortugas Ninja El mensaje de las Tortugas Ninja Es simple Pero tío No jodas Qué animación La animación de las Tortugas Ninja De hecho es Mejor que la animación De Into the Spider-Verse La primera No mejor que la segunda Pero sí que la primera Si me decís Qué película innova La animación Es obviamente esta Elementos también innova Ya me han hecho pensar Elementos también innova Ahora en historia Teenage Mutant Ninja Torto O sea como carajo Sea que se diga Le gana completamente Pero Vamos a ver Elementos Una vez más Si sos animador Y te pones a ver El tema del cabello de Amber Y como todo es fuego Eso sí es muy Re contra difícil de hacer Amigo No creas que Ah sí lo hago Presiono 5 botones Y ya está Es re contra difícil de hacer Tal vez No cambió el estilo Y eso tuvo que hacerlo Pero en cuanto a Un montón de cosas Como dije Tiene una animación bonita Ahora Se desperdició en la película Sí Se desperdició Un montón de simulación De humo y nubes En unos personajes de mierda Como son Los seres de nube También Pero bueno Una verdadera lástima Que Masha y el oso No estén los Oscars Eso sí Qué bueno que no nominaron Wish Y sí Qué bueno Pero Desde que salió Hasta ahora Siguen jodiendo a Wish Y es normal Porque Es una película Tan plana Ya salió en Digital Sí Ya salió en Disney Plus Podés descargarla ahora mismo Estaba limpiando Y dije Tengo que hacer un video de Wish Mejor la veo de nuevo Así que mientras limpiaba Y barría Puse la película en mi pantalla Dije ya Voy a poner la película A 1.5 de velocidad Porque ya la vi Y salió peor Salió peor De verdad Salió peor Todo salió peor No tiene sentido ¿Por qué carajo El rey hace eso? No tiene sentido Mira Es como si le hubieras metido Al chat GPT Te hubieras metido Al chat GPT Y hubieras dicho Si adquiere una película De Disney Donde La buena sea una chica Que quiere derrocar A un rey Que es malo Y que usa magia Métele unas cuantas referencias A Disney Mete el estilo bien Disney Y ahí queda Es normal que no hayan nominado a Wish Y no entiendo por qué La nominaron a tres cosas Creo No entiendo por qué De verdad Ella comienza a cantar Y dice No quiero desear Quiero desear Tío ¿Para qué? Ponete a trabajar Pelotuda Ponte a trabajar En vez de estar cantando Esta porquería ¿Quién? ¿Quién dijo? Vamos a poner una cabra que habla Y hable así Y eso va a ser re chistoso Vamos a poner una cabra que habla Y eso va a ser re ¿Quién dijo eso? Todas las escenas de la cabra Son una porquería Pero en fin El peor personaje de Wish Es el rey Muchos dicen El rey es el bueno No, ¿Cómo va a ser? No, el rey es una poronga Porque su motivación es Che, quiero todos Los deseos de todos Para quedármelos Y no sé si hacerse más poderoso O no sé qué poronga quiere hacer Pero al final dice No, no, no Voy a hacerme más poderoso Y comienza a esclavizar a todos Esa rodilla en Santimi A los Jafar Pero tío ¿Para qué haces eso? Si ya perdiste el respeto de todos O sea ¿Para qué quieres un rey, no? Si después de eso Ya perdiste el respeto de todos Y todos a la mínima oportunidad Te van a mandar a la mierda El rey es el peor personaje De una Y es uno de los peores villanos de Disney Era obvio que no iban a nominar Wish Mucha gente estaba asustada Porque la nominen Pero prometí que nos íbamos a burlar de Wish Ya nos burlamos de Wish Perfecto Y ahora Las dos películas que Sí o sí Van A competir En los Oscars Después de estos Anuncios Y aquí se supone Que iba a poner anuncios Pero no medio tiempo ¿Qué película va a quedar en el segundo lugar? Tristemente Spider-Man Across the Spider-Verse Va a quedar en el segundo lugar Pondría de punto De por qué No la considero una película superior Al primer lugar Tanto Porque está Podría decirse incompleta Y porque bueno No le llega A la película original La película original Es mucho más íntima Esta película tiene Diálogos más íntimos Pero los temas que toca Como que Tengo unos argumentos de mierda De verdad De bien Debí leerme algo Antes de ver eso La parte de Gwen La parte de Gwen Si hubiera una película entera De la parte de Gwen Sería lo mejor Que se lanzó Hasta ahora En los Oscars Pero no La parte de Miles La parte de Miles Es la que más flaquea No es tan buena Como la parte de la primera Donde sí tiene que superarse El personaje de Miguel Me parece un personaje tremendo Eso sí Me gustaría hacerle un análisis En cualquier momento Diría Que su mayor problema De Spider-Man Cross De Spider-Verse Como dijimos antes Es que está medio incompleta No se siente como si Y la veo Y sí Me emociono Te deja como No llegaría al punto De decir Es el mejor trailer De la historia Y eso no Eso me parece una tontería Cuando sale la 3 No sé Me parece que es mejor Juzgarla toda completa Me parece que la parte 3 Va a ser mucho más emocional Que esta Pero esta no es tan emocional En el tema De que te toca el corazón Esta es más emocional En el tema De que dices ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no No pondría eso En una ganadora del Oscar También Está el tema De los eventos canónicos La primera película No tocaba temas De eventos canónicos No tocaba Lo único que tocaba Era el tema De los diferentes Spider-Man Los diferentes universos Y como eso Hace referencia A los diferentes cómics de Marvel O que se yo Yo no sé Nada de cómics Con el tema de los cómics Como que se entendía Uno puede ver la película Y dice Ah sí Pasó esto Pasó lo otro El tema de Spider-Verse 2 Tiene el tema De los eventos canónicos Y uno como que dice Ya pero que Que carajo es eso O sea vos ves la peli Y dices Ok Pero que poronga Es un evento canónico Se muere el tío Por qué se muere este Por qué se pone triste por esto Se puede entender Pero creo que no le pega Tanto a alguien Que no sabe nada De Spider-Man Y dudo que la academia Sea toda conocedora De Spider-Man Y de todo el lore Ni siquiera yo lo soy La academia No le va a hacer mucho caso A Spider-Verse No la va a ver así Lo que sí En animación Me cierran la boca Completamente En serio La animación Superó completamente La de la 1 Pero no No me esperaba Todo eso En serio Si ganara por animación Obviamente ganaría No sé por qué No la nominaron A los mejores efectos especiales Y solo obtuvo la nominación De mejor película animada Ahora Hay personas que dicen Debió ser nominada A mejor película también Y puede ser Pero ni siquiera Pero ni siquiera Es la mejor película En la animada del año Considero Como dije antes Robot Dreams Mejor película que esta Pero Robot Dreams Plaquea en su animación Es bonita Pero obviamente Comparás animación Esta hermosura Con Robot Dreams No, no, no Si gana Spider-Verse Te quejarías Si gana Spider-Verse No me quejaría Creo yo Porque ya Ya es una película Superior Le pondría un 90% De calificación Que solo subiría El 100% De haber estado completa Junto a su secuela Y al haber durado 4 horas Ahí si diría No, no Me quedo con esta Completamente Merecería ganar Si no estuviera El Chico y la Garza Yo creo que sí Pero aún así Se sentiría como que Medio vacío Ganó los Critics Choice Awards Eso sí Si no hubiera El Niño y la Garza Hubiera ganado Susume Sí Es un buen punto No 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 A ver Vamos a hablar Al Chico y la Garza Miyazaki Con eso te digo todo Miyazaki Es como una entidad En los Oscars Y decís vos Miyazaki Hace una película Y es esta que Así no tenga el nombre Miyazaki Es tremenda hermosura Como olvidar Cuando una colombiana Ayudó a la película Así la colombiana Salvó a Miyazaki No recuerdo Cuál fue la última vez Que nominaron a Ghibli Pero sí me acuerdo Que nominaron Al cuento de la princesa Kaguya No merecía perder Pero fue la época En la que ya Era muy obvio Era muy fácil Para Disney robarse el Oscar ¿Qué se puede decir Del Chico y la Garza Que no se ha dicho ya? Es una película Realmente vulnerable Creo Que esa es la mejor palabra Que la define Todo Absolutamente Todo en la peli Brilla Sus detalles de la animación Sus texturas Su historia Que es recontra rica Y recontra confusa También hay un montón De gente en Twitter Que no entiende El Chico y la Garza Pero sin lugar a dudas Y siendo una película De Miyazaki Es una película Que sobre todo Genera un montón De sentimientos En el espectador El Niño y la Garza O Pinocho de Guillermo del Toro Como que son dos cosas Tan diferentes Que uno no puede decir Si esta o si esta Ahora si me preguntas Cuál me gustó más Me gustó más El Niño y la Garza Me gustó más El Niño y la Garza Porque Pinocho de Guillermo del Toro Es una película hermosa Pero Guillermo del Toro Le da un nuevo giro A la historia de Pinocho Pero no sale mucho De la historia Que ya todos conocemos El Niño y la Garza Si es un viaje total Como si te pones A consumir el SD Viendo una película animada Y eso es El Niño y la Garza Es una carta de amor De uno de los mejores Directores animados De todos los tiempos Y si pierde Cosa que no creo que pase Sería un poquito Una injusticia Aunque depende mucho De con quien pierda Mira a ver Escenarios hipotéticos Escenarios hipotéticos No gana Miyazaki La única película Que puede ganarle Al Chico y la Garza Obviamente sería Across the Spider-Verse También tiene la confianza De los Oscars También ya ganó Un Oscar con su primera película También es una joya Completamente hermosa Pero lo siento Miyazaki es superior En historia Tal vez no en animación Aunque es muy bonita Es muy bonita Cada plano de Chico y la Garza Es como ver Una maldita pintura Y es que en serio Mira acá vos ves Y el tipo se pinta Todo a mano No jodas Tiene ahí su esquinita Y se pone a chambear solo No hay duda alguna El Chico y la Garza Va a ganar El mensaje De Chico y la Garza Es hermoso Tío Eso de dejar de lado El pasado Y mira, mira, mira Esta porquería de video El Chico y la Garza Va a ganar el Oscar En serio No hay duda Tanto por mérito propio Como porque es De Ghibli Y es de Miyazaki Habiendo visto todas las pelis Creo que tenemos que ver Cuál es el ranking Puesto 5 Obviamente Elementos No sé quién Quién espera que Elementos gane No va a ganar No va a ganar Se escucha bien Elementos gana Me mato Puesto 4 Nimona Nimona es muy buena peli Como dijimos antes Pero No No la veo Mucho más allá De las películas Que están En los 3 primeros puestos Puesto 3 Y esto va a ser Medio Raro Pondría A Robot Dreams No porque me guste más Across the Spider-Verse Sino porque Tiene Pocas posibilidades de ganar O sea Si me decís Cual peli Tiene la menor posibilidad De ganar Esa es Robot Dreams Pero En cuanto a posibilidad De ganar Más Lo que me gusta En una peli Robot Dreams En el puesto 3 Puesto 2 Obviamente Spider-Man Across the Spider-Verse Una joya completa De la animación Pero No me termina de convencer De toda su historia fragmentada Y en el puesto 1 Obviamente La que va a ganar Papá Miyazaki Miyazaki Bravo Ya ganaste el Oscar Lo quiero ver Recibiendo el Oscar A Miyazaki Lo quiero ver Si Mucha gracia Mucha gracia De verdad Quiero que se tome su foto Con Guillermo del Toro Quiero que se tome su foto Con Christopher Nolan Miyazaki Ahí está el viejo Se va a ganar el Oscar Se va a ganar el Oscar Si no se gana Me mato Y no No me voy a rapar Si no se gana El Oscar Miyazaki Me voy a poner triste Pero Ese Oscar Lo voy a ver Con muchas Muchas ganas Se lo merece El viejo se lo merece Ahora Si no gana Miyazaki Pero gana Across the Spider-Verse Sería robo No tanto Si lo gana No habría mucha gente Que joda Es una mejor película Chico de Garza Pero si Across the Spider-Verse Gana Creo que la gente estaría Eh Ahora Si gana elementos Se incendia Troya Si gana Nimona La gente estaría feliz Si gana Robot Dreams Creo que la mayoría Estaría diciendo Porque he visto un montón De comentarios en Twitter Diciendo ¿Qué es eso? Yo no la conozco Robot Dreams Es tremendo película Papá Por favor míratela Pero si gana Robot Dreams Creo que la gente También jodería Simplemente por el hecho De que no la conocen No la sacan Leo merecía ser nominada No 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 merecía ser nominada Leo Me parece una película Superior elemental Pero no iban a nominar a Leo Ni en pedo Tío Primero que nada Igual A Miyazaki está ahí Lo nominamos Adam Sandler está ahí No lo nominamos Es buena peli Si Pero el hecho de que esté Adam Sandler Le baja muchos puntos Y la oportunidad Que un montón de gente La vea Yo no la iba a ver Pero tuve que hacer el video De las pelis Y tuve que verla Y que bueno que la vi Dipsy fue nominada A algún premio Por cómo están las cosas En China No creo la verdad Dipsy es una película Que creo que ni siquiera Salió de China Pudieron Sacarla en Blu-ray Pero de China No salió Así que Es normal que no haya sido Nominada a ningún premio Porque todos están como Que no va a China ¿Qué vamos a hacer con esa? ¿Crees que Patos Pudo ser nominada A Oscar Patos? Yo voy a decir Putos Yo creo que sí Si lo hubieran nominado Por encima de Elemental Era darle una oportunidad A Illumination De volver a brillar Si hubieran nominado a Patos O si Patos hubiera Patos ya está en streaming Si Patos hubiera sacado Una buena guita Illumination hubiera dicho Este es el camino Que necesitamos Pero no No pasó Y eso es muy triste Porque ahora Illumination va a seguir Haciendo películas De mierda Total Con tal de Ganar Mario no fue nominada No hay rapada de pelo Para Control Z Mario Hay muchas personas Ahora que dicen Que Mario Tenía que ser nominada O que iba a ser nominada Pero De verdad Si no nominaron A las Tortugas Ninja No creo que En un mundo Hubieran nominado a Mario Creo que Mario Lo nominaron a los Sani No, ni a los Sani Nominaron algunas cosas En los Sani Pero No la nominaron Para mejor película Y Se entiende por qué Es una película Muy Infantil Pega mucho en el lado De la nostalgia Pero no es como que Uy si Me hubieran nominado Creo que pega mucho Porque es nostálgica Muy nostálgica Si gana elementos Terrapas No Porque no 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 quiero que gane Uy se me fue la silla Si gana Robot Dreams Me rapo Ya está No gana Robot Dreams Pero si gana Robot Dreams Me rapo Cada año vamos a hacer una apuesta Si pasa esto Me rapo Si pasa esto Me rapo Hola ya han dicho Quien ganó Gané yo Y bueno Con esto terminamos El video Guión directo Del día de hoy Saleó medio poronga Y como que yo no sé mucho Qué decir Pero se pueden ir a ver Un video de la zona cero Si quieren No llega la señal A tu cerro No Por suerte yo vivo en calle No vivo en cerro No podría vivir en cerro Perdón a mis amigos Que viven en cerro